El Oterautla está situado a 140 metros del Teatro Álvaro Carrillo y a 3 kilómetros del Centro Histórico de Oaxaca. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones cuentan con televisión con canales por cable y un baño privado con ducha, toallas y artículos de aseo gratuitos. También disponen de ropa de cama y ventilador. El Oterautla alberga una recepción abierta a las 24 horas, además de un mostrador de información turística, una consigna de equipaje y una máquina expendedora. Se facilita aparcamiento gratuito. El hotel se encuentra a 3 kilómetros del Templo de Santo Domingo y a 2 kilómetros del Auditorio de Gelaguetza. El Aeropuerto Internacional de Soxocotlán está a 11 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.